El Procesor Humberto Yusuf y no Ciudadano Gobernador Mira Ciudadano Gobernador, quería plantearte lo siguiente Sabes que yo fui Presidente de Mesas del Centro Bambulucera Entonces Ciudadano Gobernador, el coordinador de un agente allá, el llamado Chicho No hizo el trabajo allá Gobernador Yo tenía tiempo para decirle y a él se le dijo a Maulimer Maulimer le dije eso, le planteé esa situación Entonces, él allá no hicieron el trabajo La Diputación Indígena sí la ganamos por parte mía Porque yo fui el que manipulaba la máquina Porque lo del PSU, marcaban arriba y no sabían dónde votar por el indígena Y yo manipulaba esa máquina Y para llegar cerca a Nilma Yo tuve también varias estrategias para poder llegar cerca Porque si no, eso es lo que yo quería decir Yo quiero que usted lo cambie de la Gobernación Y que lo cambie allá del punto allá de Bambulucera Se lo estoy haciendo para ver Anótalo Y usted le dice, así me dijo el Presidente Si quiere que me busquen a mí Ok... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!